El pescado fresco se conoce por ser firme al tacto. Los ojos deben ser brillantes, saltones, traslúcidos, mas no opacos. Debe tener las agallas firmes de un color rojizo, nunca marrón. Las escamas deben estar bien adheridas al cuerpo. Lo mismo para otras especies de mayor tamaño como el bagre. El olor debe ser característico, pero nunca debe estar con olores desagradables. Los mariscos como tal, como camarones y otras especies, tienen en un proceso de congelación, la cual se debe conservar en los establecimientos y usted en su casa. Con estas mínimas recomendaciones, además de observar que los establecimientos donde usted se acerca a comprar demuestre limpieza, esté alejado de focos de contaminación, el manipulador represente condiciones aptas para la venta como tal, con unas buenas prácticas higiénicas, puede usted garantizar productos de buena calidad y de inocuidad en esta Semana Santa. En cuanto a las temperaturas de conservación, tenga en cuenta lo siguiente. Refrigeración de 0 a 4 grados para el pescado fresco. Congelación, menos 18 grados Celsius para pescado congelado, mariscos y similares. Y al ambiente para aquellos productos en conserva. Es importante consumir pescado por los enormes beneficios que trae para el ser humano, como lo son buena fuente de proteína y buena fuente de minerales.